¿Qué onda el otro día? Te cruzó en el baile y ni bola si sabe que aunque esté con mi novio está todo bien. Che, disculpame pero no te tengo agendada, decime tu nombre. Date bien a la mierda. Dale, dale, ahí está agenda. Ey, no me canasí. Hoy por eso me emborracho, como salgo solo, 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 oh, me dejaste solo, vaya con el dolor. Hoy por eso me emborracho, como salgo solo, 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 oh, me dejaste solo, vaya con el dolor. Mira donde mierda yo te encuentro, acá en el baile te estoy pensando. No sé que me miras, no estoy jurando, dale tocando y yo te disfrutando. Estoy revolado, no me vengas con tus problemas, anda por otro lado, te llamo a tu loro, vayan volando. Ahora estoy tomando, acá en el baile que bien la pasamos, mira como estamos, te llamo a tu loro, vayan volando. Hoy por eso me emborracho, como salgo solo, 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 oh, me dejaste solo, vaya con el dolor. Hoy por eso me emborracho, como salgo solo, 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 oh, me dejaste solo. Vaya con el dolor. Hoy por eso me emborracho, como salgo solo, 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 oh, me dejaste solo, vaya con el dolor. Mira donde mierda yo te encuentro, acá en el baile te estoy pensando. No sé que me miras, no estoy jurando, dale tocando y yo te disfrutando. Estoy revolado, no me vengas con tus problemas, anda por otro lado. Te llamo a tu loro, vayan volando. Ahora estoy tomando, acá en el baile que bien la pasamos, mira como estamos, te llamo a tu loro, vayan volando. Hoy por eso me emborracho, como salgo solo, 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 oh, me dejaste solo, vaya con el dolor. Hoy por eso me emborracho, solamente te dificulte.